Buen día Florencia, gracias por llamarme. Bueno, gracias a usted por brindarnos estos minutos para conversar un poquito sobre esta actividad que ya estamos muy muy próximos porque va a ser el próximo jueves. Claro, yo esta noche estoy viajando ya para Río Grande y espero mañana ya estar en contacto con ustedes. ¿Primera vez en Tierra del Fuego? Primera vez, sí. Bueno. Buenísimo, entonces, que venga a conocer la provincia y a estar en contacto también, sobre todo con estudiantes, con docentes de aquí de la universidad. Y es lo que más me interesa, realmente más allá de que sé que la provincia es bellísima y no voy a tener tiempo de hacer turismo, pero lo que más me interesa siempre en este plan que se trazó Argentores en los últimos tiempos en plan federal para tratar de darle a los estudiantes y a los artistas, de los escritores de todo el país, la posibilidad de nuevas herramientas en este momento tan competitivo y tan difícil de la ficción a nivel mundial, digamos. Lo más interesante es estar en contacto con la gente, conocer a la gente, conocer a los artistas o a los futuros escritores o a los escritores también actuales que hay en el país y poder hacer un intercambio entre nosotros para darle esas herramientas, ¿no? Está la posibilidad que los estudiantes y las estudiantes de aquí de la universidad le acerquen los guiones o algunos proyectos que tengan ahí en danza como para que usted los pueda ver y de alguna manera hacer aportes, ¿no? Sí, esa es una actividad que la vamos a desarrollar el viernes, si mal no recuerdo, por la mañana. El jueves vamos a hacer la Masterclass, que es una Masterclass de unas cinco horas, donde yo voy primero a trazar un panorama de la situación de la ficción en la Argentina y a nivel internacional, en un momento que como yo llamo es bisagra en el mundo porque la gente ha cambiado su forma de ver televisión. Y de consumir, ¿no? Y de consumir totalmente, y esto ha generado una crisis terrible, que como todas las crisis son duras, pero esperemos que termine siendo positiva. En nuestro país ha sido tocado profundamente por esto, porque además nosotros también tenemos nuestra crisis económica propia, como siempre, y eso también profundiza más la crisis. Además, en esa Masterclass vamos a hablar de cómo armar una historia, vamos a hablar de cuáles son los géneros más atractivos hoy para el mundo, para escribir, para exportar, de que la ficción dejó de ser, digamos, local para compartirse en internacional, aunque eso no quiere decir que tengamos que abandonar nuestra identidad, al contrario, de que los géneros de alguna forma, con el lenguaje, nos va a permitir entrar en otros lugares del mundo con nuestra realidad. Y todo ese tipo de cosas que son muy atractivas para aquellos que vivimos esta procesión y para aquellos que se están preparando para ella. Y el viernes vamos a hacer otra actividad en la universidad, donde la idea era tener tres o cuatro proyectos de alumnos o escritores, porque tengo entendido que además la actividad no es solamente para gente de la universidad, puede venir gente que no sea de la universidad. Totalmente, es una actividad abierta a la comunidad, así que hacemos la invitación, aprovechamos a hacer la invitación a los oyentes, que se acerquen, quienes no conozcan la sede de aquí de Río Grande, de Torne 302, tienen la posibilidad también de venir y de participar de esta actividad. Claro, y el viernes la gente, tanto los alumnos como gente, no vamos a poder analizar diez proyectos, pues no vamos a tener tiempo, pero yo le había hablado con Elizabeth de tomar tres proyectos, ya me han acercado uno, invito a la gente que se conecte con Elizabeth, lo ideal sería que en lo que resta del día de hoy me acerquen a algún proyecto, para que yo tenga tiempo de leerlo y analizarlo y podamos hacer el viernes un trabajo más serio, porque si no lo leí va a ser difícil que pueda ser una devolución. Y si bien la idea de lo del viernes era solamente tres proyectos, estaba abierto también a la gente que no presentara nada, que se siente a escuchar el análisis de esos proyectos, porque también de esa forma se aprende. Claro. Del diálogo que podemos llegar a generar con el autor, analizando y discutiendo cosas que tienen que ver con el trabajo del autor. Totalmente. Y era hacer un trabajo directamente con los autores. Y el miércoles a las siete de la tarde, creo, soy muy desmemoriado, voy a estar haciendo una charla abierta con el que quiera venir, el que le interese escribir, el que le interese, digamos, el teatro, el cine, la televisión. Vamos a una charla abierta en el teatro de Corina Milker, que se llama, si mal no recuerdo, Tierra de Teatro. Sí, Tierra de Teatro. Creo que es a las siete de la tarde, si mal no recuerdo. Y va a ser muy interesante porque vamos a hablar cara a cara con los autores o con los que vengan, para compartir ideas, para compartir sueños, para compartir posibilidades. Y eso va a ser el miércoles, o sea, mañana mismo ya. Mañana yo llego a Río Grande cerca a la madrugada. Sí, porque tenemos unos horarios de vuelos insólitos acá en la ciudad. Con esos horarios de vuelos tan lindos que hay para... Tan hermosos, para poder descansar. Exacto. Y bueno, llego creo que a las tres de la mañana y bueno, a las siete estaré vivo como para hacer esa charla. Así que es una actividad bastante profunda. Son tres días de trabajo y creo que la vamos a pasar muy bien. Invito a toda la gente que quiera acercarse en la Masterclass que vamos a ver el jueves. Vamos a proyectar cosas, vamos a ver algún capítulo, alguna serie para analizar. Vamos a ver partes de capítulos. Vamos a demostrar que hay series como The Walking Dead, que son supuestamente de terror, que en realidad son terribles melodramas. Entonces, nos vamos a divertir mucho realmente viendo material, analizando material y hablando sobre este tema que nos apasiona a todos. Buenísimo. Ricardo, estoy viendo, bueno, de alguna manera tu recorrido y la cantidad de trabajos realizados que tenés en la televisión abierta que va desde Amigos Son los Amigos, Grande, Pá, Mi Cuñado, tantos programas conocidos en Telefe, en la televisión abierta de Argentina. En este momento, ¿en qué proyecto estás trabajando? Mirá, yo hace, desde el año 2012 más o menos, que no trabajo más en la Argentina. He tenido la posibilidad a partir de que un par de novelas mías, específicamente dos, una que se llamó Son de Fierro y otra que se llamó Yago, Pasión Morena, se hicieron en México con actores mexicanos, con versiones mexicanas, o algunas de ellas adaptadas por mí y otras adaptadas por autores mexicanos. El éxito de esas novelas allá me abrí como las puertas de un mercado nuevo, internacional, y yo empecé a trabajar, estuve trabajando en México, trabajé también en Ecuador, trabajé en Paraguay, trabajé para Estados Unidos Latino, y he dejado de trabajar directamente. Mi relación hoy con el medio en la Argentina es a través de Argentores, que es la Sociedad Argentina de Autores, y a través del SADA, que es el sindicato. Por otro lado, lo que estoy, no he dejado de escribir, he trabajado, como te decía, para todos estos países, sobre todo para Televisa de México. Sí. Y hoy en día estoy, acabo de terminar hace unos meses, de escribir una novela para Televisa, y actualmente estoy con un par de proyectos en Chile y alguna cosa también en España. Estamos trabajando, intentando entrar en nuevos mercados, porque la situación en la Argentina es muy difícil realmente. En todos lados es muy difícil, pero la situación en la Argentina es más difícil, porque es una conjunción, como te decía antes, entre la crisis económica y la crisis del medio. Y eso está generando uno de los momentos más duros de la ficción en cuanto a cantidad de contenidos. Y también como fuente de trabajo, ¿no? Para actores, para guionistas, para, bueno, técnicos. Por supuesto, fundamental eso, fundamental. Porque la verdad que la situación laboral hoy de muchos de nuestros compañeros autores, actores, directores, técnicos, es muy difícil. El cine todavía, al tener una ley de cine desde hace muchos años, funciona dentro de todo, se puede hacer críticas y demás, pero funciona. La televisión no tiene ninguna ley, está totalmente desprovista, está desnuda realmente y es muy difícil lograr vestirla mínimamente. Hay algunos, sigue habiendo, sigue habiendo demostraciones de que podemos realmente hacerlo acá, como siempre, como decía Pepito Sibirán, que aquí podemos hacerlo, como el caso del Marginal, Guayopra Esculapio, la tira que está haciendo Telefe con Grander, todos los días a la noche. Cien días para enamorarse. Cien días para enamorarse, o sea, y algunas biopics, biografías que se están haciendo. Pero es muy poco el material, son muy pocas la cantidad de capítulos que se graban y es muy poca la gente que trabaja desde ese lugar. Hay muchos, te digo, autores, una cantidad de autores argentinos trabajando para afuera. Claro. Para otros países y porque los autores argentinos son muy bien vistos en el exterior, somos muy bien vistos en el exterior de alguna manera y bueno, los que hemos podido trabajar en otras épocas y ser conocidos afuera, tenemos como una posibilidad de ampliar el mercado. Después se complica realmente. Bueno, mucho para pensar, para replantear, ¿no? Y para debatir también con los estudiantes seguramente este y otros temas que van a ir saliendo durante esta masterclass aquí en la universidad. Un placer poder recibirte aquí y bueno, seguramente los estudiantes te van a estar esperando ahí ávidos de toda esta información. Mirá, yo déjame un minuto, dejarles un mensaje a los estudiantes. Me encantaría. Estamos viviendo desde el punto de vista audiovisual, dejemos de lado la crisis económica, es otro problema. Estamos viviendo una crisis muy fuerte, pero es un momento histórico importantísimo el que se está viviendo. Internet, el streaming ha generado un lío bárbaro en el mundo en lo que tiene que ver con los medios audiovisuales. Todos nosotros, pero sobre todo los estudiantes, los jóvenes, son espectadores de lujo de esta situación. Es una situación que seguramente nos va a llevar en un tiempo a generar una necesidad muy grande de productos audiovisuales, de series y de novelas y demás. Es importante en este momento, donde quizás el trabajo no es bueno porque hay poco y demás, formarse. Es importante porque hoy es muy competitivo. Hoy no competís con la gente de tu provincia, ni siquiera con la de tu país. Hoy competís con la gente del mundo. Para eso tenés que estar muy bien preparado. Para eso necesitas herramientas. Nosotros vamos a ir con la intención de darles algunas. Tienen que agarrar herramientas de todos lados. Es la única forma hoy de realmente poder dar un paso importante dentro de este medio. Lo que les ofrezco yo y a Argentores y la universidad y ustedes, la radio y toda la gente que está, de alguna forma, sponsoreando este evento, es la posibilidad de que tengan herramientas. Tiene mucho valor eso. Tiene un valor muy importante. No porque vaya yo, sino porque hoy es muy necesario. Aprovechenlo. Totalmente. Y una mirada crítica, ¿no?, sobre la realidad. Totalmente. Siempre hay que tenerla. Vamos a analizar qué cosas también hemos hecho mal para estar en este momento como estamos. Fuera también, vuelvo a repetir, de lo económico. Dentro de lo que tiene que ver específicamente con nuestro medio. Por supuesto. Muy bien. Y tiene que ser así. Ricardo, muchísimas gracias por estos minutos con Radio 1TDF, con turno mañana. Te esperamos a partir de mañana aquí en suelo fueguino, en tierras fueguinas. Y, bueno, en una buena estadía y un buen viaje. Gracias a ustedes. Y les mando un muy fuerte abrazo a todos los fueguinos. Y, bueno, espero... Vamos a pasar un muy buen momento y vamos a compartir algo muy lindo en estos tres días. Muchas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. Conversábamos con Ricardo Rodríguez, guionista, autor, secretario del Consejo de Profesionales de TV de Argentores. Viene a partir de mañana con una agenda cargada aquí a la UNTDF. El día jueves brinda una masterclass. Jueves 15 de noviembre de 15 a 21 aquí en Torne 302.